Es la milla solidaria en favor a la entidad Save the Children. Los chavales van a correr una milla y antes al recoger los dorsales han realizado una aportación, un donativo y esa recaudación va a ir destinada a esta entidad. Con la colaboración de Sofía Alegre estamos haciendo un calentamiento, una activación. Y el Zumba es eso, baile, diversión y pasártelo bien. Tampoco hace falta saber mucho los pasos, dejarte llevar. Lo que pasa es que estos chicos podrían haberse movido un poco más. Me han dejado ahí un poco sola, les daba vergüenza o algo, me imagino. Y ahora ya los chavales se van ahí debajo del arco del Servicio Municipal de Deportes para dar la salida a esta milla solidaria, en la que van a participar 450 alumnos de todos los centros de Alcañiz. Es uno de los objetivos que tenemos, aparte de que hagan deporte, la convivencia entre ellos. Son niños que tienen la edad para ir a sexto de primaria y primero en la ESO, entonces de aquí a unos años ahora están en diferentes colegios y van a convivir. Y es un objetivo, y luego sobre todo el hacer deporte, que es el objetivo del Servicio Municipal de Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!